¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Skyrim Especial Edición En este primer vídeo vamos hacia la mazmora de Rangval para conseguir una máscara de sacerdote dragón Aquí comienza mi aventura Bueno, ya estamos en las puertas del templo, he cogido una posición elevada Porque abajo seguramente habrá enemigos, me voy a poner las gafas A ver, las gafas de visión... de detección de vida Sí, hay muchos enemigos abajo Voy a intentar bajar por allí Para no llamar mucho la atención Y entrar lo más furtivamente posible Vamos a ver por aquí si no me detestan Seguramente a los de la puerta, mira, estos tengo que matarlos A ver, quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto Vale, uno menos Bien, otro, venga, el siguiente, venga, acércate, acércate Ahí Mierda Vale, otro fuera A ver, ese de allí puedo darle bien Bien, le he dado A ver Hay uno en la puerta y a los de abajo los voy a dejar A ver Si puedo bajar por aquí Ay ¿Me he hecho mucho daño o no? Vale, no me he hecho mucho daño A ver si nos llamo la atención Bien, esta está en la puerta ahí Venga Ahí va Fuera Ahora vamos derecho al templo A por La máscara del sacerdote dragón Bien, ya estamos dentro A ver Los esqueletos estos que salen por aquí Son fáciles de matar porque tengo el arco subido Pero hay ciertos enemigos por el mapa Que me cuesta muchísimo matarlo Y a mí me matan de un solo golpe Así que hay que tener Muchísima precaución con esos enemigos El sacerdote dragón de este templo Seguramente Será difícil de matar Será difícil de matar porque Mi armadura no tiene Defensa mágica Tiene mucha defensa física Pero mágica no A ver Si puedo encontrar Bien, hay un cofre aquí Vamos a ver que tiene Flechas de ébano Amatista Oro Voy a cogerlo todo A ver Vamos a bajar por aquí Hay muchísimos enemigos Hay que tener cuidado Hay que tener muchísimo cuidado Vale, aquí uno parado Ay, pero ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no le he dado? Vale, tiene que estar Claro Esto es lo malo de llevar las gafas Que no sabes si estás En el mismo nivel de suelo Vamos a ver Bueno, vamos a apagar las gafas Porque esto consume Esto consume aceite Aceite de enano Y vamos a cerrar Vale Vamos a ver por aquí A ver Espero que no me dé muchos problemas Vale, ya lo escucho A ver, ¿dónde estáis? Tienen que estar abajo No Ah, mira, hay uno Vale, tú fuera A ver Mierda, me han desestado Me han desestado Van a subir ahora Van a subir Vale, uno menos Dos menos A ver Vale, otro para subir Ahí va A ver Si no me equivoco El sacerdote Ay, mierda Por ahí viene otro Si no me equivoco Ojo O sea, está aguantado Está aguantado, eh Quieto Si no me equivoco El sacerdote dragón De este templo Es bastante difícil Porque Porque tiene unos ataques mágicos Bastante fuertes A ver Este que me puede dar Fallen Soul Vale Este ítem Hace falta Para Para crashear Una armadura De uno de los mods Que tengo instalados Así que me hacen falta Lo que pasa Es que pesa mucho Pesa Eh Un kilo Bueno Peso uno Y hacen falta muchísimo De ese nórdica antiguo Voy a coger A ver Vamos a ver Por qué camino Tengo que ir Porque aquí Si no me equivoco Habría que hacer Había que hacer Un pequeño puzzle De conseguir Unas calaveras Aquí Aquí escuchando otro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tiene que estar aquí abajo Tiene que estar aquí abajo A ver Vale, ahí hay Fuera ¿Y dónde está El otro? Que lo escucho Vale, ahí va No veo nada Vale, ahí va el otro A ver Tengo que tirar por aquí Bueno, voy camino por camino Mira Ahí Aquí está La tumba Del sacerdote dragón Este Este Esta cerradura Tengo que abrirla Y esta también Que hacen falta Dos sitens de aquí Que Si no recuerdo mal Son dos cabezas Bueno, dos cráneos Son dos cráneos Así que tengo que entrar Por aquí Por aquí una puerta A ver Este que tiene Oro Flecha Vale, bien A ver ¿Dónde está la puerta? Vale, por aquí está la puerta Y la otra puerta Está Por allí arriba Así que Vamos a ver Si Si no me dan muchos problemas Con el arco que tengo No tendrían que dar muchos problemas Excepto El sacerdote dragón A ese si le estoy temiendo Porque me puede Me puede matar de pocos golpes A ver Ahí Hay un arquero ahí Vale Uno fuera A la izquierda he visto otro Ahí Vale Fuera A ver Aquí arriba Aquí arriba Donde Ahí arriba Hay uno A ver No, eso es una planta Bueno, voy a seguir por aquí Lo estoy escuchando uno Estoy escuchando uno A ver Ahí está Vale, ahí está O no No Pues no Era Era la catarata Tiene que estar arriba Allá arriba Está allí arriba Lo he visto Lo he visto Así que vamos A ver Vamos por aquí A ver si hay alguna escalera Ahí hay una palanca allí Ahí Por ahí te he visto Por ahí te he visto Bien El coño Su chum ha pegado Joder A ver Quédate quieto Quédate quieto Va a subir Va a subir Va a subir Va a subir por aquí Ahí afuera Bien Y ahora tengo que ir por aquí Tengo que ir por aquí Para bajar la palanca A ver El camino este La puerta esta No sé si Conducir a algún sitio A ver Ay, mierda Joder Cuánto me ha quitado bebida No, no me ha quitado mucho Bueno, mucho nada No me ha quitado nada Vamos a pasar A ver si no hay más trampas Por aquí Hay un cofre A ver Este tiene trampa No, no tiene trampa Vamos a llevar A llevarnos todo No, esto no Esto tampoco Y esto tampoco Lo único que intento coger Para vender Son las Las piedras preciosas Y demás Porque el equipo Pesa mucho Pesa mucho Y no sé Cuando me voy a encontrar Algún ítem Que me sea de gran utilidad A ver Voy a activar la palanca Vale Se baja el puente ese Vamos para allá A ver Por donde puedo subir Por aquí A ver detrás del puente Hay 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 un enemigo Que me tiene ya Que Hay un enemigo Que sabe dónde estoy ¿No? Es que Es que no sé distinguirlos A ver Tengo que ir por aquí Por aquí A la izquierda A la derecha No a la derecha No a la izquierda No hay nada A la derecha Vamos a ver Vamos a seguir el camino Por aquí Voy a cargar ya La flecha Por si acaso Aquí estoy escuchando Uno Mira ahí Uno ahí Fuera Tiene que acercarse Otro por aquí Lo estoy Lo estoy escuchando A ver Tiene que haber Todo por aquí Lo he escuchado Antes ¿No? Mira Allí está la calavera Allí Y por aquí Y por aquí abajo Yo creo que Cuando coja la calavera Me van a salir más Así que vamos A cogerla con cuidado Y vamos a intentar Pasar por aquí El túnel rápido No quiero entretenerme Mucho porque No sé cuánto daño Me van a hacer Mira Lo estoy escuchando Lo estoy escuchando Ahora mismo Tiene que estar aquí abajo Ah no Mira ahí está Ahí está No me ha visto Bien Vamos a coger la calavera Ahí hay Que apareció por allí Espera Ese Ese si me interesa matarlo No No Son demasiado Son demasiado Voy a salir de aquí Voy a salir de aquí Porque son demasiado No quiero que me maten A mitad de camino Espera 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 Que viene Mierda Fuera A ver Van a subir más Van a subir más No verdad Vale Vamos a seguir para adelante Desde aquí si puedo Si puedo Intentar matarlo Si podría intentar matarlo Pero no sé Lo escucho Si Lo escucho Pero no lo veo No No me voy a entretener Voy a seguir para adelante Para terminar De coger la otra calavera El otro cráneo Y Y Y Y Y ver si puedo matar Al Al sacerdote de dragón Y conseguir la máscara Aquí Si no me equivoco Después del sacerdote de dragón Hay Hay una zona Donde hay un grito de dragón Que no lo tengo Así que intentaré Matarlo rápido Para poder desbloquear ese Ahí Aquí hay uno Aquí lo estoy escuchando Aquí hay uno que lo estoy escuchando Mierda Ahí va bien Voy a intentar hacerlo rápido Matar Sin ninguna dificultad A ver Plexa enana Diamante Granate Perfecto Oro Esta es pequeña No, esta no me conviene Y ruby perfecto Bien Y la poción esta de aquí Voy a cogerla también Que tengo muy pocas pociones de vida A ver Por aquí no hay camino Por aquí Tengo que ir ahora Hacia la Hacia la Puerta De la derecha Donde está el sarcófago Del sacerdote de dragón A la derecha Que es la otra puerta Que me queda Esta está bloqueada Vamos a ver Venga Ábrete No hay nadie por aquí Vamos a seguir No Vale Aquí me tengo ya que bajar Claro Era por aquí Bien Ahora Ahí está el sarcófago Y ahora tengo que coger por aquí Aquí tendría que estar La otra calavera Vamos a pasar Venga Ya nos queda poco Ahí hay uno Ahí hay uno Lo veo Lo veo Bien En toda la cabeza Ahí hay Ahí más Ahí más Venga Sube Sube que me quedo aquí esperando A que aparezca Bien Por ahí viene Por ahí viene Venga Acércate un poquito más Que no te veo Acércate un poquito más No Este se ha dado la vuelta Creo Se ha dado la vuelta O está subiendo otra vez No No lo veo Vale Tiene que Tiene que estar aquí abajo Tiene que estar aquí abajo Pero ¿Dónde? A ver Ahí está la escalera Vale Ya lo veo Ahí va Muerto Ahora El camino de aquí es Ah mira Allí hay otro Ey Por aquí escucha uno A la derecha A la derecha escucha uno Vale Viene para acá Viene para acá Ahí va Fuera No hay más No hay más No Yo no escucho ninguno más Por aquí Yo creo que los dos Llevan al mismo sitio Los dos caminos Voy por aquí A ver Si no me encuentro Con ninguna trampa Tengo un mod El cual hace las trampas Más mortíferas Así que no me fío Ni un pelo Todavía no las he probado Pero no me fío A ver Tengo que bajar por aquí Espero que no se despierte Ninguno de los que hay Por aquí dormidos A ver Bien ¿Para qué escucho aquí A la izquierda? A ver Vale Ahí hecha Fuera Eche Estos dos tienen pinta De estar dormidos Si Vale Mierda 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 Se han despertado demasiado Se han despertado demasiado A ver Queda No, no, no No Esta ha salido de atrás Esta ha salido de atrás Esta ha salido de atrás A ver Mierda Pero ¿Estás muerto? Vale Yo creo que El grito Yo lo he visto por detrás A ver Bueno, no sé Yo no escucho ninguno Más por aquí Bueno, a ver Vamos A seguir hacia adelante A conseguir El cráneo que me falta Ya escucho por aquí otro Este Este tipo de esqueletos O de momias Son los que están aquí dormidos Esto si Si hace ruido Se despiertan A ver ¿Me ha escuchado? No No me ha escuchado No me ha escuchado Y yo tampoco Lo estoy escuchando a él Yo creo que se ha quedado Ahora sí Ahora sí viene para acá Ahora sí viene para acá A ver Asómate Asómate que te vea ¿Dónde estás? Está aquí Está cerca Vale Vale, bien A ver ¿Hay otro? Sí, hay otro Viene para acá Hay otro Viene para acá Ahí arriba Ahí arriba Ahí Mierda Se ha escondido A ver Voy a intentar Llamar Ahí hay uno Ahí arriba Voy a intentar Llamar su atención A ver si sale Mierda Ya viene para acá Ya viene para acá Ya viene para acá Bien A ver Hay otro Yo he escuchado a otro He escuchado a otro por aquí Pero no sé dónde está Voy a utilizar las gafas Para ver Su posición Dejezar vida A ver Y cerrar Vale Allí hay dos Y ahí Hay cinco Vale Hay cinco Vamos a cerrarlo Para no gastar Aceite Que el aceite se consume Muy, muy rápido Pero muy rápido A ver Aquí hay un cofre ¿Tiene trampa? ¿El cofre tiene trampa? No lo sé Yo creo que no No veo trampa Ah, sí Mira aquí Vale Voy a Bien Ahí va A ver Diamante Oro Poción de aguante Parálisis No, esto no me hace falta Y Drigan Vale, esto tampoco me hace falta A ver Por dónde puedo subir Por aquí sí se puede subir, ¿no? Sí, por aquí Venga Subimos las escaleras Y Vamos A ver si Puedo terminar ya la zona esta Y enfrentarme con el sacerdote Aquí a la derecha Mira, ahí hay uno A ver ¿Ya me ha visto? A saco el arma porque me ha visto Vale, fuera A ver Voy por aquí a ver si Si encuentro algún cofre O me encuentro más Más piedras preciosas A ver No ¿Sí o no? No Tengo que dar la vuelta Tengo que dar la vuelta Claro, porque Aquí ya voy Directamente hacia El sarcófago No, tengo que dar la vuelta Bueno Pues Vamos a darle un poco de prisa Aquí Vamos a ir otra vez En sigilo Y A ver Por aquí Tendría que haber Tres más Tendría que haber tres más Pero por la posición Que salían las luces Tienen que estar dormidos Tienen que estar dormidos Acostados ¿Allí hay uno? Mira De ahí tiene que salir uno ¿Seguro? Claro Cojo esto Aquí está la calavera Bueno Voy a cogerla Y me voy a ir Para allá Para allá Para cerrar el paso Y si tienen que venir a por mí Que vengan por la puerta Venga Vamos para acá Ya han salido Ya han salido Bien Que vengan por la puerta Y así no me Hace el lancerrona Venga Venid Venid No me han visto No me han visto A ver ¿Aquí desde lejos puedo darle? Sí, ¿no? Vale Sí Y Tienen que venir dos más Venga Venga Venid Venga Venid ¿Dónde está? Ahí Ahí están Ahí están Se han ido Vale Ahí unos Se han ido para el que mató primero No sabían dónde estaba No sabían dónde estaba A ver Vámonos A lotearlo A ver este que tiene 9 de oro Qué miseria Por lo menos tiene 19 flechas de estas Que son el equivalente a las flechas de acero Este Ah, mira 15 Cada uno pesa 2 Son 30 Si puedo llevarlas Puedo llevarlas Eh 10 flechas Y este 10, vale 10 Fallen Soul 15 de oro Y Flecha de acero Ahora Tendríamos que ir por aquí arriba Para ver Si hay algún ítem o algo Bueno, aquí suele haber oro, ¿no? Ah, mira Bastante bien Piedras preciosas y oro Y aquí Lo mismo Piedras preciosas y oro Eh Me están saliendo muchas Piedras preciosas Porque Yo he terminado Eh Todas las misiones de la facción De los ladrones Y cuando la terminas Te dan una misión especial Que es conseguir Unas gemas especiales Que son una Una especie de cristales rosas Y cuando los reúnes todos Creo que son 25 Te dan una corona Y esa corona Es un ítem De exposición Que pones de exposición En el gremio de los ladrones Una vez que has conseguido Esa corona Te dan un bufo Eh El cual Todo Todo el loteo Que tú consigas Hay más probabilidades De que aparezcan Piedras preciosas Así que aparecen muchas más Mucho más oro Para conseguir Vamos a ir por este lado Vamos a ver por aquí arriba Si hay más No Aquí no hay más nada A ver Vamos a ir por aquí A poner los dos cráneos Y a ver si tenemos suerte Con el sacerdote dragón Porque es Yo lo recuerdo Del primer Skyrim Del Skyrim de 32 bits Lo recuerdo Bastante duro Bastante duro Como que me mató varias veces Eh Mi armadura No tiene defensa mágica Tiene defensa física Pero mágica, ¿no? Así que no sé cómo se Aún no sé cómo se me dará Vamos a ver Por aquí arriba Eh El sarcófaco está ahí abajo Y Vamos a idear una estrategia A ver ¿Qué es lo que tengo aquí Para defenderme? ¿Puedo invocar? ¿Puedo invocar a...? Es que... A ver Yo no tengo La conjuración No la tengo subida Tengo subido... No, no la tengo subida A ver Encantamiento Herrería Armadura pesada Bloquear a dos manos Es que me he centrado Más que nada en... Escudo y espada Y arco Y armadura pesada Eh... Alquimia lo tengo subido Para encantar Los ítems Discreción Claro A ver Es que no lo tengo subido Alquimia, a ver Conjuración 15 Es que no lo tengo subido nada Voy a ver No No, no tengo subida Voy a ver si puedo Esconderme de algún lado Y atacarle con el arco Desde lejos Y con suerte Como tengo el arco subido Bastante Hace muchísimo daño En mi arco Voy a ver si de una flecha Puedo matarlo Porque si él me ataca Con su magia Seguramente me matará Así que... Intentaré Mientras que sale o no Porque tarda Unos 10 segundos Entre que sale del sarcófago Y ataca En esos 10 segundos Intentaré colocarme Desde arriba Desde arriba Me esconderé Y cuando esté distraído Lo atacaré Así que Voy a ir para abajo Voy a... Poner Los dos cráneos A ver Aquí un cráneo Voy a enfocar La escalera No quiero tropezarme Aquí hay otro cráneo Venga Venga Y para arriba Echando hostias Para arriba Echando hostias Vale Vamos a... A ponernos en sigilo Bien Ahí ha salido Ahí ha salido Tarda unos segundos No me ha visto No me ha visto A ver Si te das la vuelta Y puedo atacarte O lo mismo Lo mismo A ver Voy a intentar Voy a intentar una cosa Voy a intentar El grito De proyectar voz Voy a Proyectar la voz Hacia la puerta A ver Susurro de Laura No Aquí proyectar voz Voy a probar Hacia la puerta De allí Hacia allí Y con un poco de suerte Se irá hacia allá Y le podría atacar Por la espalda A ver Si con un solo tiro Puedo matarlo Mierda Habao Mierda Viene para acá Habao en la pared Esa Me cago en la leche Habao en la pared No Ahí hay Que viene ahí Viene Bueno a ver A ver Yo creo que de aquí Sí, sí No Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto No me veas ¿Me has visto? ¿Me has visto? No Voy a... Venga Una Dos Me ha visto Me ha visto Mierda No lo he matado No lo he matado No lo he matado Mierda No, 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 no Mierda 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 ¿Nos he hecho un callejón sin salida? Bueno ¿Para qué me voy a tener que esconder aquí abajo? Me voy a tener que esconder Que no me vea Que no me vea Que no me vea Que no me vea He matado A la invocación suya Que ya es un punto a favor A ver Lo escucho arriba Lo escucho arriba Y me va a matar En cuanto salga aquí Me va a dar bien A ver Voy a ponerme las gafas otra vez Que no sé por dónde anda Poderes Eh Aquí Duerme el globet Vamos a ver Detectar vida Detectar vida Y Cerramos Está allí Está allí Me está esperando Vale Voy a tener Que hacer Una estrategia Bastante Cobarde Que es Subir por las escaleras Y correr Hacia La habitación Del primer cráneo O sea Hacia la puerta Del primer cráneo Con un poco de suerte No me dará Y de allí tendré Una mejor perspectiva Para poder atacarle mejor Ya está Con cuatro flechas Dada creo Le quedará poca vida Así que Vamos a correr Vamos a correr Vamos a ponernos En una posición Y Una posición más ventajosa Ahí viene Para acá Viene para acá Viene para acá Corre 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 Mierda Me ha dado Me ha dado Bien A ver A ver A ver Que no me de No me de No me de Ha invocado a otro Viene a por mi Viene a por mi Es que ya sabe Donde estoy Tengo que subir La escalera esa No Mierda Me va Me va a matar Me va a matar Mierda Me va a matar Corre por aquí Me ha matado Lo sabía que me iba a matar Es que lo sabía Es que este enemigo Es muy fuerte Es muy fuerte Bueno Voy a intentar Enfocarlo de otra manera A ver Voy a tener que ir por aquí Ah no Espérate Ya tengo las dos calaveras Ya tengo las dos calaveras Voy a intentar Irme más lejos El susurro El proyectar Voy a Voy a intentar Dar A la puerta Y con un poco de suerte No me matará esta vez Lo que he dicho La armadura que tengo Va muy bien Contra los ataques físicos Pero contra los ataques mágicos Es una mierda A ver Uno por aquí Otro por aquí Y a correr Ay Mira, mira, mira Me he equivocado Me he equivocado Y a correr Y a correr Voy a ir un poco más lejos Mira Desde aquí Desde aquí puedo darle ¿No? Sí, desde aquí puedo darle A ver Si no me da muchos problemas No Ah bien, se ha ido para allá No, proyectar voz Voy a tener que utilizar Proyectar voz Para llevarlo Hacia allá arriba A ver Proyectar voz Poderes Y unos gritos Gritos Eh Proyectar voz Aquí Vamos a ver Si esta vez Vale Yo creo que ha llegado Hasta el final, ¿no? No he llegado hasta el final Pero de aquí puedo darle Vale De aquí puedo darle Venga Dos flechas Mierda Fallao Hostias De una sola me ha matado Joder Este va a ser difícil, ¿no? Bueno Voy a intentar Voy a intentar ponerme un poco más lejos Marearlo Voy a intentar marearlo Porque No sé yo si tengo pociones De defensa mágica Voy a mirar después A ver Uno por aquí Y otro por aquí Venga Vamos para arriba Vamos para arriba Corriendo Voy a agacharme Y a ver si tengo pociones De defensa mágica Poción De defensa mágica No 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 tengo Va a ser un problema Va a ser un problema Porque Ya habéis visto Me ha matado de un solo rayo Vamos a ver si Si puedo darle Voy a intentar marearlo Voy a intentar marearlo A ver, aquí está Mierda No te muevas Vale Ya lleva otro dado Otro dado Venga Mierda Ay, que viene para acá Que viene para acá Que viene para acá Corre, corre, corre No te vayas a caer por aquí Ahora Bien Vamos a intentar marearlo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo ¿Ha venido a por mí? ¿No lo he visto? Yo creo que sí Que ha venido a por mí ¿Es eso de allí? Voy a intentar darle No, eso de allí no es No lo veo Voy a intentar A ver De esta hervida Voy a intentar Atraerlo de alguna forma No No está ¿Se me ha bugueado? Pues si se ha bugueado, ¿no? ¿O lo he matado? ¿Lo he matado? Anda, mira Que lo he matado Increíble, vamos Antes hicieron falta Cuatro Bueno, cuatro flechas Y no lo había Vamos, eh No había conseguido matarlo Y ahora Bueno, voy a quitar esto Off Vamos a apagarlo Para que no me consuma aceite de enano Yo no entiendo Cómo ha muerto tan rápido Ha venido a saltar algún crítico A ver Aquí 250 Polvo de hueso La máscara Y el bastón Muro de tormenta Perfecto Bueno, vamos Hacia aquí atrás Que Por aquí atrás Dónde tiene que estar Mira, aquí hay un cofre Allí está El muro Ahí está el muro Bien El muro del grito del dragón Mira, perfecta Bueno 278 Y Dragon Plate Helmet No, de este tengo ya Tengo ya allí En la casa dentro de un maniquí Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!